Música Mi mamá y mi señor padre se distinguieron a aproximadamente 32 años. Hubo una relación en la cual dio como fruto tres hijos. Mi papá siempre fue un señor muy de buenas en los negocios. Mire por acá, mami. Salude. La felicidad de ella era ver a la gente cómoda. A ella no le importaba de pronto invertir en comprar unas redes, un marrano, asarlo o matar 10, 15 gallinas con el fin de satisfacer a las personas que llegaban a visitar. Y todo el mundo tenía que ver con ella por la forma de ser. Todos los años, por regla general, se mataba un becerro. Bebida, comida, gratis para todos los de la vereda. Se decía que era un robo. Hacía unos días había habido un robo acá en la región. Me llamó llorando. Y ella me dijo, no, papito, sucedió lo peor, que mataron a su mamá. Yo quedé en chop, o sea, yo mi mamá. Fue un momento de que no sabía qué hacer, si correr, saltar, reírme, llorar. Eso de que usted no sabe para dónde coger. Y ahí está el charco de sangre, que ya venía casi acá. Llamé a mi papá o contesté las llamadas, pero y váyase rápido para la finca. Es así que terminé de colgar la llamada y efectivamente mi papá me llama. Me llama llorando y me dice, vengase para la finca, que a su mamá no la matara. Hermanito, llegue a la finca no como el hijo de doña Rosa. Llegue como un investigador más. Llegue a investigar ese el caso de su mamá. Ese es un caso que le tocó investigarlo a usted. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Rosa y Guavita tenía una familia envidiable. Un esposo amoroso, tres hijos ejemplares. Durante muchos años vivieron cómodamente en una linda vereda de los llanos orientales colombianos. Pero un día, de enero del 2016, Rosa fue asesinada. La noticia conmovió a los vecinos, destrozó a la familia. Su hijo, Yesid Rodríguez, es policía y se dedicó a investigar minuciosamente el homicidio de su madre. Lo que encontró lo obligó a deshacerse de su corazón de hijo para apropiarse de un rol de investigador. Así comienza esta historia de Juan Guillermo Mercado. Durante 12 años, esta fue la casa de una familia que parecía feliz. Un hogar decorado con la pintura dorada del atardecer en los llanos orientales. Alimentado por una vida próspera de asados y fiestas en ríos. Aquí, Rosa y Guavita, de 45 años, era la ama de casa. Y su esposo, José Miguel Rodríguez, de 51, quien salía a trabajar. Mi mamá y mi señor padre se distinguieron a aproximadamente 32 años. Él es Yesid Rodríguez Iguavita. Siempre para esa época, como era tan difícil enamorarse entre ellos, siempre les tocaba a las escondidas. Hubo una relación en la cual dio como fruto tres hijos, cabezada por el mayor, que es Edwin Rodríguez, el suscrito, y Hamilton Rodríguez. Yesid tiene 29 años. Para él, su padre era el faro de la familia. Mi papá siempre fue un señor muy de buenas en los negocios. Mucha suerte tuvo en los negocios, gracias a Dios. Eso fue lo que nos solventó toda la vida. José inició como un vendedor en una carnicería, hasta escalar a comerciante de ganado y fintas. Después de recorrer varios pueblos del Llano, instaló a su familia en el año 2005, en esta vereda llamada al Doro. Un corregimiento de Puerto López en Meta. El complemento perfecto de José Miguel era Rosa, su esposa. La felicidad de ella era ver la gente cómoda. A ella no le importaba de pronto invertir en comprar una res, un marrano, asarlo o matar 10, 15 gallinas con el fin de satisfacer a las personas que llegaban a visitar. El hijo mayor de la familia es Edwin Albeiro Rodríguez y Guavita, de 30 años. Esperábamos que ellos se fueran a recoger el ganado, a hacer cosas de la labor de ellos y nosotros empezamos a coger los caballos mamancitos a hacer lo mismo, con los perros a colear con ellos, en fin, esa era la distracción de nosotros y nos poníamos a recordar. En ese escenario los muchachos crecieron. Terminamos los estudios y prestamos servicio militar, presté servicio en la armada y mi hermano en la policía, él sí quería la policía y yo quería seguir en la armada. Pero los papeles invirtieron. Mi mamá, me acuerdo que ella fue la que me regaló la carpeta de la policía y terminé pasando. O sea, lo que ella quería se logró. Lo que quería mi hermano mayor no pudo. Entonces, al ver que él no pasó para la policía se fue por el ejército. Edwin Albeiro se convirtió en un soldado de la patria. ¡Buenos días, mi capitán! Y Yesid, un avesado investigador de la policía. ¡Policía nacional! Culminé mi formación como patrullero. Nos hicieron unas pruebas para trabajar en la Sijín. Allí aprendí a hacer desde una inspección a lugares hasta levantamientos, entrevistas, interrogatorios. Lo entrenaron como un sabueso, mejor dicho. Sí, tenía que investigar homicidios, hurtos, homicidios de todas las formas. Los dos hermados formaron sus propias familias y con dos profesiones exigentes. Vivían lejos de la vereda del Toro, de sus padres José Miguel y Rosa. Pero para finales de 2015 algo los preocupó. Ella es Benilda Mora Rodríguez, prima y vecina de José Miguel en la vereda. Se decía que era un robo o hacía unos días había habido un robo acá en la región. Benilda se refiere a ladrones como estos, que en el Toro, una vereda aislada, estaban amordazando a finqueros en esa fecha. Según registros de la policía, había víctimas fatales en medio de los robos. La preocupación de los hermanos Rodríguez y Guavita era que sus papás solo estaban acompañados en la finca con este jovencito. Juan José Rodríguez, un hijo por fuera del matrimonio que tuvo José Miguel y que Rosa había aceptado en su casa para que le ayudara en la finca. Un mes después, ya no fue solo miedo lo que sintieron los hermanos Rodríguez. Algo terrible pasó. de ahí a las 6 y 40 mi papá llamó que saliera a recoger lo que el día estaba en el Toro. Ella me dijo, ponga una camisa y la chancla y se va a traer a su papá que está en el Toro esperando. Anoche, el 10 de enero de 2016, Juan José fue a buscar a José Miguel a la vía principal de la vereda, ubicada a 10 minutos en motocicleta. Allá cuando llegué él no estaba. Allá me encontré con un amigo y le dije, vamos a jugar billar. De ahí duró un rato y yo le dije, tan raro que me van a que llegan. Pasó casi media hora. Cuando dijo, míralo, donde viene. Entonces, él venía así por la carretera, caminando. José Miguel y Juan José fueron juntos en la motocicleta de regreso a la finca. Él metió la moto a la sala y yo seguí para donde estaba la mesa. En ese momento me dijo, Juancho, ¿qué pasó acá? Y yo volteé a mirar así hacia la pieza mía que quedaba de este lado. Estaban revolcadas totalmente. Y yo me fui y la casa no quedó así. Se botó de la moto y abrió la puerta y gritaba, gritaba mi madre, hasta rosa, rosa. Y no le contestaba. Y a lo que yo entré la miré ya allá. Y allí estaba el charco de sangre que ya venía casi acá. Rosa había sido atacada brutalmente. Solo la miré al golpe de acá, que ese sí, el de acá sí lo tenía por encima. Y el cuarto estaba desordenado. Sí, la cama que quedaba en esta parte y estaba el colchón hacia allí. Allá las mesas estaban desordenadas todas. Juan José y su papá José Miguel intentaron auxiliar a Rosa. Cuando llegó allá él se relló así, la tomó así. Decía, Rosita, hábleme, hábleme. Y la movía. Pero Rosa ya había muerto. Minutos después a la casa llegó Benilda, prima de José Miguel y vecina de la finca. Encontré a José secándose la cara, las lágrimas con un poncho. Él decía, ay, es que ahí teníamos una plata, teníamos no sé cuántos millones que me habían dado de un toro. Benilda ayudó a su primo José Miguel a revisar la casa. Se perdieron los celulares de ella, se perdieron todas las joyas que ella tenía. Parecía la escena de un robo. Como los que habían ocurrido en otras fincas meses antes. En medio del drama, Benilda llamó a uno de los hijos de la pareja. Me llamó llorando y ella me dijo, no papito, sucedió lo peor, que mataron a su mamá. Yo quedé en chop, o sea, yo mi mamá. Fue un momento de que no sabía qué hacer, si correr, saltar, reírme, llorar, eso de que usted no sabe para dónde coger. Edwin estaba en Bogotá, lejos de la finca, por eso llamó a su hermano Yesid, quien estaba patrullando en Villavicencio, más cerca del lugar del crimen. Me dice, llame a mi papá o conteste las llamadas pero y váyase rápido para la finca. Es así que termino de colgar la llamada y efectivamente mi papá me llama. Me llama llorando y me dice, véngase para la finca, que su mamá nos la mataron. En una patrulla de la policía de inmediato Yesid tomó rumbo a la vereda. Ya por el camino recibió una llamada de un gran amigo que fue la persona que me recibió en la Sijin. Él me dijo, hermanito, llegue a la finca no como el hijo de doña Rosa. Llegue como un investigador más. Llegue a investigar ese el caso de su mamá. Ese es un caso que le tocó investigarlo a usted. Yesid sentía que tenía una misión pero antes pero antes de que él y su hermano Edwin llegaran a la escena del crimen este investigador de la policía el patrullero Oscar Arevalo había llegado a la casa alertado por el homicidio. ¿Cómo había sido asesinado? Se pudieron observar dos heridas contundentes en la cabeza uno en la parte frontal y otro en la parte lateral. Habían cometido un hurto y pues los golpes contundentes a la señora de pronto pues por resistirse a este hurto. El señor de primera mano pues dice que tenía cerca de 10 millones de pesos. Yesid llegó sobre el amanecer a la finca. Fue muy fuerte fue muy fuerte porque tenía que tener dos posiciones una como víctima de ese hecho y otra como investigador. Como pudo Yesid logró hacer una inspección a la cena en la que ya no estaba el cuerpo de su mamá Rosa y Guavita. Observó algunos detalles que ese día no cobraron relevancia. Más tarde su hermano Edwin Albeiro llegó a la finca destrozado. A Edwin lo recibió su papá José Miguel. El primero que se acercó fue él la verdad a recibirme a decirme que pues se nos habían tirado la vida. Se tragaron a su mamá y yo. Un día después la necroxia al cuerpo de Rosa confirmó la muerte violenta y los más de cinco golpes con un objeto contundente en su cabeza. Dos días después del crimen como lo muestra esta fotografía el cuerpo de Rosa fue velado en una iglesia de Villavicencio. Todos papá e hijos estaban descompuestos. ¿Qué había pasado con esta mujer? ¿Por qué había sido brutalmente asesinada? Rosa y Guavita la mataron en su propia casa. ¿Será que se trató de un robo o de un crimen pasional? Su esposo José Miguel Rodríguez insiste en que fue un robo. Pero su hijo Yesid, agente de la policía y quien asumió la investigación está convencido de que en este asesinato hay un eslabón perdido y no descansará hasta encontrar quién mató a su mamá. Él debe manejar su dolor con cabeza fría si es que quiere llegar a la verdad. Juan Guillermo Mercado continúa con esta historia. En su finca la vereda El Toro en Puerto López Meta Rosa y Guavita de 45 años había sido brutalmente asesinada. ¿Y dónde estaba ese cuerpo? El cuerpo se encontraba en esta posición. Estaba en este espacio que podemos observar. Se encontraba el cuerpo. Los miembros inferiores se encontraban en la parte del ingreso y el miembro superior estaba en esta posición. ¿Y qué tipo de heridas tenía? Tenía un golpe contundente fuerte en el rostro en la parte frontal derecha. Un golpe muy fuerte un batazo por decirlo así muy fuerte y tenía otro golpe en la parte posterior de la cabeza. Ok en un primer momento cajones revolcados las camas revueltas la ropa tirada en el suelo les da a entender que fue un robo o podría haber sido un robo. Sí, inicialmente pues por la presura por la diligencia se tiene esa idea de sí del hurto del robo pues porque están los cajones revolcados la casa revolcada pues estuvieron buscando. según José Miguel Rodríguez el esposo de Rosa ladrones ya temidos en la región por sus fatales hurtos habían entrado a la finca la noche del 10 de enero de 2016. él hacía énfasis en que lo que había ocurrido era producto de un hurto la investigación estaba en manos del patrullero Oscar Arevalo el dinero que el señor tenía se había extraviado y con relación a los demás casos que habían ocurrido en la zona pues esa era la hipótesis que más nos tomaba fuerza hacia el caso. En la casa donde ocurrió el homicidio los ladrones habían robado 10 millones de pesos según José Miguel. Que otro hurto más que precisó la esposa de él Era un esposo que se veía preocupado Sí, pues se notaba que el señor estaba bastante consternado pues por la situación. En esa versión que José Miguel el esposo de la víctima entregó a las autoridades él aseguró que esa noche no estaba en la finca. Habían tenido un percance de una motocicleta un percance mecánico y pues estaban varados y que él pues había tomado contacto con su señora esposa para que le colaborara y enviara a uno de sus hijos en la motocicleta de su propiedad para que lo recogiera. Se tomó también diligencia de entrevista al menor quien indicó que efectivamente pues llegó al sitio conocido como el toro. Pero mientras la policía buscaba a la banda de ladrones que habría perpetrado otro robo en esta región El patrullero Jessy Rodríguez hijo de Rosa y Guavita sospechaba que esta no era la escena de un robo ¿Por qué pensaba eso? Porque si hubiese sido un hurto se hubiesen llevado más cosas de valor que había allí en el lugar y cosas que yo poniéndome en la posición de delincuente la hubiese podido hurtar también Por más experiencia que tenía en homicidios para Jessy enfocarse en la investigación de su propia madre era muy doloroso Es difícil Juan Guillermo porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ver que en esa escena la persona que está ahí por más que usted quiera ser fuerte se trata de su mamá se trata del ser que le dio la vida que le permitió venir a este mundo quien lo dio todo por la familia por uno como hijo Pero junto al luto Jessy sentía las dudas de un detective de homicidios Por eso inició su propia investigación Empezó por analizar la escena del crimen no como el hijo que había perdido a su mamá sino como el policía que quería capturar al asesino Ahí había un arma de fuego habían prendas de oro se llevaron fue lo que tenía mi mamá puesto pero las otras que estaban allí no se las llevaron pero este delincuente que simuló el hurto no le interesaban las armas de fuego porque lo que él importaba yo lo había hecho y era cegarle la vida a mi madre La fuerte sospecha de Jessy era que no era un ladrón el asesino de su madre sino alguien cercano a ella Y que a mi mamá no le habían le habían quitado la vida por robarla ya que toda la escena estaba manipulada todo se miraba como un montaje y habría pruebas que lo llevarían a reforzar su hipótesis estaban en esa escena del crimen de Rosa Iguavita cuyo cuerpo había inspeccionado el patrullero Arevalo la posición da una idea de que el cuerpo pudo haber sido pues acomodado o manipulado como sospechaba Jessy si un cuerpo una persona se encuentra de pie y recibe un golpe fuerte en la cabeza o en cualquier parte pues va a perder el equilibrio y su posición va a ser muy alterada contrario a la posición que tenía la señora Rosa esta posición sugería que el asesino se tomó el tiempo para acomodar el cuerpo antes de huir algo que no haría a un ladrón en medio de un robo esa acción y las heridas que le habían propinado a Rosa podrían determinar que el atacante no era un desconocido o había una relación entre víctima y victimario podría podría ser porque pues el golpe fue fuerte contundente y en el rostro se contraen sentimientos al realizar esta acción ira por ejemplo a forma del ataque con un objeto que podría ser un palo o un tubo le sugería al policía que el asesino odiaba a Rosa y quería hacerle daño hasta causarle la muerte si podríamos tomarlas o inferir de que pues el crimen pudo haber sido pasional sin embargo la policía seguía buscando la banda de ladrones que asaltaba las fincas pero si el crimen podría ser pasional ¿quién odiaría tanto a Rosa como para atacarla con ese nivel de ira que mostró la necropsia a su cuerpo? él es Arturo Iguavita hermano y confidente de Rosa él sabía algo que su hermana le había contado eran detalles íntimos de su matrimonio con José Miguel Rodríguez ya tenía muchas mujeres más poniéndoles los cachos a mi hermana pero aquí en la vereda del toro ya se vinieron presentando más porque todas las personas o mujeres que venían que Rosa contrataba se convertían en amantes de José eso mantenía como unos tres hogares al mismo tiempo para inicios del 2015 un año antes del crimen José Miguel se fue de la casa a vivir con una de sus amantes aquí a 5 kilómetros de este punto se encontraba viviendo con Luz Edith Pérez Luz Edith Pérez es una mujer de 45 años separada y con tres hijas con quienes vivía en la vereda del toro una de las vecinas que conoció a Luz Edith es Nelly Acosta la mejor amiga de la difunta Rosa Iguavita la señora vendía carne entonces él le echaba vaca le mataba animal para que ella vendiera y entonces en esos días él se inovio con Doña Luz pero él seguía buscando Doña Rosa lo que describe Nelly es un triángulo de amor que para esa fecha causó un grave conflicto Yesid Rodríguez se había enterado de ese triángulo de amor que estaban viviendo su papá José Miguel Luz Edith Pérez la amante y su mamá Rosa Iguavita mi mamá me contó que la señora Luz Edith le había dicho a cierta persona que la única forma de que ella fuera feliz y tener a José Miguel Rodríguez mi papá para siempre era que mi mamá se saliera del camino y en pocas palabras fue lo que dijo que dejara existir fue una amenaza según Yesid para finales de 2015 ese sentimiento de rabia que tendría Luz Edith se habría incrementado por una razón fundamental en diciembre de ese año José Miguel Rodríguez le pidió un favor a su cuñado Arturo Iguavita lloró mi Arturo es que su hermana no sé qué no me quiere perdonar yo sé que usted es el hermano que Rosa más quiere hable con ella para que me perdone hable con ella para que me perdone mire pasó esto pero yo le prometo que no vuelve a pasar más Arturo intermedió por José y tuvo éxito como recuerda Yesid es así que logra que lo perdone y ya para noviembre y diciembre ya estaba nuevamente con mi mamá llegó la noche del 31 salimos a la vereda del Toro donde todo el mundo se reúne a partir con los amigos y la familia mi mamá llega y me llama y me dice mi hijo ven para acá que quiero darle su regalo llamó a mi papá lo abrazó fuerte y le dio un beso que delante de todo el mundo se besaron y fue algo muy bonito creo que fue el mejor regalo que me dio ella verlos nuevamente felices y de que esta señora Luce Edith ya no se iba a interponer por ellos ese fin de año los Rodríguez y Guavita pasearon de nuevo en familia pero mientras ellos disfrutaban la reconciliación había alguien que según la familia quedó llena de odio la señora Luce que ella afirmó fue de que la única persona que les impedía ser feliz en su momento era mi mamá y que debía desaparecer y que no debía existir para el patrullero Yesid Rodríguez Luce Edith Pérez era la principal sospechosa del brutal asesinato de su mamá Rosa y Guavita para mí eso sí da para demostrar que todo fue planeado pero esas sospechas que había recogido Yesid no hacían parte de la investigación formal del homicidio de su madre la Sijín fue la encargada de realizar la investigación junto con la fiscalía de Puerto López ellos todo el tiempo decían estamos trabajando y ahí vamos ahí vamos él necesitaba recoger pruebas y apoyar el trabajo que estaba haciendo otro uniformado el patrullero Oscar Arevalo era un shock emocional para él pues ese dolor de hijo de que alguien le atentó contra su madre no me había entrevistado en esa parte con ellos todavía entonces dije ¿qué hago? llevo estas cosas estos indicios que tengo esas pruebas y se la comento a ellos dijo no lleve algo más sólido algo que diga sí porque ellos le van a colocar traleares pero qué tal sea esto o sea piense que cuando le hagan hacer una pregunta usted ya le tenga la respuesta el compañero era investigador en su tiempo investigador de homicidios entonces póngale que él ha atendido por pocos unos 100 homicidios de personas y tener que conocer y tener conocimiento y vivir en carne propia el homicidio de su mamá o sea es algo complicado y si necesitaba seguir su instinto para descubrir al asesino y probar su hipótesis ¿era Lucedit Pérez la mujer que entró a esa finca la noche del 10 de enero y asesinó a Rosa Iguavita? ¿qué pasó con la banda de ladrones? el policía Jessy Rodríguez había dejado su piel de víctima para vestir el uniforme de investigador pero lo que encontraría no solo lo iba a sorprender sino que lo marcaría de por vida ¿quién mató a mi mamá? se preguntaban día y noche los hijos de Rosa Jessy Rodríguez el hijo policía no terminaba de convencerse con esa versión de un robo ahora las sospechas recaen sobre la amante del padre pero la juiciosa investigación dará un giro inesperado y desconcertante ya regresamos Rosa Iguavita apareció muerta y su hijo el agente de la policía Jessy Rodríguez asumió la más importante investigación de su vida su perspicacia lo llevará a donde jamás imaginó así termina esta historia de Juan Guillermo Mercado había pasado un mes desde el asesinato de Rosa Iguavita y su hijo el patrullero Jessy Rodríguez Iguavita tenía una mujer como sospechosa del homicidio de su mamá la señora Luz ella afirmó que la única persona que les impedía ser feliz en su momento era mi mamá Luz Edith Pérez de 45 años amante de José Miguel Rodríguez esposo de Rosa por eso llamó a su prima Benilda Mora Rodríguez entonces ella me dice su papá está ya conviviendo con Edith Jessy estaba costerrado no había pasado el mes y ya mi papá estaba viviendo con Edith me dio mucha rabia pero además la situación era muy extraña para él la pareja se había reconciliado para la fecha del homicidio de Rosa si esto fue así porque su padre José Miguel Rodríguez retomó su relación con Luz Edith solo un mes después del homicidio se preguntó el joven policía por eso lo buscó era como si José Miguel quería conocer los pasos que su hijo policía daba investigando el crimen de su esposa Rosa Iguavita algo muy sospechoso ¿será que José Miguel sabía algo que relacionaba a su amante Luz Edith Pérez con el crimen? pero Jessy ni el patrullero Oscar Arevalo tenían una sola prueba que vinculara a Luz Edith Pérez con el homicidio por lo que no pudieron justificar un interrogatorio a la mujer dentro de la investigación pero entre más investigaba Jessy más solo en el camino se encontraba él solo podía persistir olfatear rebuscar pistas y testigos para poder llegar a lo que sería para él la cruel verdad sin embargo en octubre de 2016 Jessy tuvo una idea le pregunté a mi prima ¿quién se ha ido? dijo no hay un muchacho que lo llaman El Costeño duró unos días después del entierro su mamá se desapareció dice El Costeño se llama Néstor Díaz su instinto fue premiado solo un hombre llamado Néstor Díaz Arrieta a quien conocían como El Costeño había abandonado la vereda El Toro intempestivamente después del asesinato de Rosa y Guavita esa era una pista a seguir ¿Y qué hace usted con ese nombre? Ese nombre dura muchos días en mi cabeza y empiezo a realizar una búsqueda por las bases de datos comerciales como lo es el Face ¿Y apareció esta foto? Apareció esa foto ¿Usted lo conocía? No, nunca lo había visto Jessy pensó que su papá José Miguel podría conocer al misterioso hombre que encontró en Facebook un par de días después decidió mostrarle a su papá José Miguel las fotos en su celular de esa persona a quien llamaban El Costeño Saqué el celular y se lo puse de frente la reacción de mi papá fue así de una vez como no como botar ese celular como que miró fue el diablo ahí al frente Era como si José Miguel hubiese visto un espanto escribe Jessy me dijo ¿es el Néstor Díaz? yo sí dijo no me hubiera dicho que era el Costeño no ese es un señor no mijo usted está mal ese man es un señor no ese man que va a poder hacer eso y con qué fin si él es amigo mío no mijo lo veo mal Jessy sintió que su papá José Miguel buscó restarle importancia a su sospecha en Néstor Díaz pero en ese momento Jessy no era una ingenua víctima dolida por la muerte de su mamá sino el avesado investigador que se sentía estaba cerca de una pista que lo podría llevar al asesino yo no le seguí insistiendo pero yo con eso la reacción tuve yo sabía que ahí había algo casi siete meses después del homicidio de su mamá Rosa Iguavita en el patrullero Jessy Rodríguez floreció una fuerte duda sobre su papá José Miguel Rodríguez de quien tenía la corazonada que estaba escondiendo algo pero Jessy no quería que su papá sintiera que lo estaba investigando por el homicidio de Rosa ¿cómo aclarar esas dudas? el único camino era buscar a Néstor Díaz vivía en una finca de Tierra Alta, Córdoba y empiezo a enviarle mensajes los mensajes míos siempre fueron confirmando de que él tenía algo que ver en los hechos porque para mí nadie me sacaba a Néstor Díaz de la cabeza él leía los mensajes no los contestaba frustrado Jessy vio como pasó un mes sin ninguna respuesta pero a finales del año 2016 11 meses después del asesinato de su mamá algo ocurrió sale trasladado un compañero para la costa cerca de Tierra Alta, Córdoba entonces yo le digo al compañero si usted me estima a mí como parceros hágame un favor grande dijo ¿cuál? dijo vaya a Tierra Alta, Córdoba y averigüeme por Néstor Díaz o por la familia Díaz Arrieta él me llama me da el nombre del papá y la mamá es así que le escribe de mi cuenta personal de Facebook así como mataron a mi mamá no se le haga raro que le pase con la suya ese mensaje lo leyó como a los 15 minutos y me escribió deme un número y yo lo llamo ¿qué le diría Néstor Díaz al patrullero Jessy Rodríguez? me dice yo sé la verdad yo sé que es lo que pasó con su mamá hace poco nos comunicamos con Néstor Díaz conocido como El Costeño él le contó a Jessy algo que sería determinante para la investigación él me llamó por ahí a mediodía que le hacía un favor de llevarlo a la finca la finca de él Néstor Díaz se refiere a José Miguel Rodríguez José Miguel le pidió que ese día lo transportara por la vereda porque su motocicleta supuestamente estaba dañada sobre las cuatro de la tarde fueron a visitar un ganado que tenía José Miguel en una finca cercana José le pidió a Néstor Díaz el costeño que no tomara la vía principal de la vereda sino una alterna Néstor Díaz aseguró que llegaron sobre las 6 y 30 a un lugar a 500 metros de la casa en la que José Miguel vivía con su esposa Rosa Iguavita no me dejó llegar allá a la casa sino en la entrada afirmó que José Miguel regresó media hora después sobre las 7 de la noche pero dijo que no le comentó nada ni tampoco escuchó algún ruido extraño José Miguel solo le pidió que regresara por esa misma vía alterna de la vereda sin saber nada de lo que había pasado Néstor Díaz se fue a su casa a dormir pero el día siguiente la noticia del brutal asesinato de Rosa Iguavita ya se había expandido por la vereda Yesid quedó petrificado casi que no tenía palabras él solo insistió en reprocharle a Néstor Díaz por qué no informa a la familia o a las autoridades y dice que mi papá le hizo dos atentados para matarlo era difícil aceptarlo pero una parte de mí esa parte que no permitía aceptarlo quería también corroborar esa información con mi papá como buen detective Yesid sabía que confrontar a su papá en ese momento podía alertarlo ahora más que nunca era importante no pensar con el corazón caliente de un hijo sino con la mente fría de un investigador Yesid recordó de inmediato las evidencias que él había recogido o también había observado la noche del crimen en esta la habitación de su mamá en la escena del crimen él había encontrado una manilla muy importante para la familia que extrañamente no había sido hurtada la joya de mi hermano que era tan importante apareció y las otras no Yesid también observó otras circunstancias sospechosas de su papá José Miguel porque él tenía la gota salpicada con sangre y era fresca ¿cómo pudo llegar esa gota de sangre a la gota de mi papá? pero había más aparte la mascota de mi mamá no quería hacerse al lado de mi papá se trata de princesa esta perrita raza pincher que nunca se despegaba de rosa porque ese animalito sí presenció yo creo el hecho como tal y debido a eso fue que le tuvo tanto temor a mi papá porque ya no se le arrimaba Yesid estaba consternado para él esos eran indicios que ubicaban a su papá José Miguel la noche del homicidio en la casa de Rosa y Guavita su mamá además la necroxia del cuerpo demostraba que el ataque había sido con rabia y con ira características de ataques de una pareja esos indicios le daban credibilidad a la versión de Néstor Díaz siempre he tenido en la cabeza ese chip de investigador criminalístico no Yesid la víctima no Yesid el hijo de la señora Rosa no hay que llevar las cosas con el corazón sino con la mente con ese corazón frío de investigador decidió tenderle una trampa a su papá José Miguel fue mediante mensajes de voz por el whatsapp descargué una aplicación la cual modifica la voz me hice pasar prácticamente por un familiar de Néstor Díaz a través de mensajes el supuesto familiar de alias el costeño buscó extorsionar a José Miguel ofreciendo silencio a cambio de dinero la respuesta de mi padre fue con una voz temblorosa y me dijo que él no recordaba cuáles hechos pero Yesid siguió escribiendo le insisto usted sabe qué fue lo que pasó con la señora Rosa entonces él me responde que qué tiene que pagar él o que cómo es para callar a Néstor Díaz y que no la vaya a embarrar con la autoridad escuchar esa voz aceptando el chantaje le confirmó a Yesid que su papá era el asesino un triunfo como investigador pero una total derrota como hijo de Rosa y Guavita y una parte de mí quería no creer porque se trataba de la persona que me crió los niños tienen un superhéroe favorito en mi niñez mi superhéroe era él y escuchar de la boca de este señor decir eso él me quitó lo que yo más quería que era mi mamá antes de darle a conocer todo esto a las autoridades en medio de su dolor Yesid le contó a su hermano Edwin Albeiro lo que había descubierto es ver como la falta de una persona y que alguien de su propio núcleo familiar le haga eso descompone todo la verdad si le voltea uno el mundo al revés los dos uniformados entrenados en respetar la ley decidieron que tenían que entregar la información y las evidencias a la policía al investigador Oscar Arevalo quien en febrero de 2017 un año y un mes después del homicidio de Rosa Iguavita escuchó la versión de Néstor Díaz conocido como el costeño principal y único testigo del crimen nos da mucha credibilidad a esa a esa declaración jurada con eso ya era suficiente para que un jefe pidiera la captura de José Rodríguez el fiscal sí puede solicitar la orden de captura con esa declaración ante el juez el patrullero Arevalo organizó las pruebas que Yesid le había entregado y en julio de ese mismo año la fiscal Isabel Cristina León pidió una orden de captura a José Miguel Rodríguez por el homicidio de su esposa Rosa Iguavita pero usted estaba enterado del operativo sí yo siempre le insistí a ellos que quería estar en ese momento y cuando usted lo ve de frente ¿cómo fue ese encuentro? fue fuerte el superhéroe que yo tenía de ejemplo se ha vuelto un villano cuando lo miré a los ojos y le dije se acabó todo papá en ese momento José Miguel Rodríguez se enteró que su hijo fue quien hizo la investigación que terminó con su captura entonces él empieza a llorar a pedir perdón y a darse esos golpes de culpa al día siguiente él accede a realizar la diligencia de interrogatorio él manifiesta en su diligencia de interrogatorio que efectivamente sí había cometido el homicidio en su versión José Miguel Rodríguez contó que se escondió detrás de un árbol y esperó que saliera de la casa su hijo Juan José que cuando él había llegado a la vivienda había encontrado a su señora esposa la señora Rosa con un sujeto en la habitación entonces aseguró tomó un tubo para agredir al supuesto amante él pues tenía mucha rabia y pues había intentado agredir al sujeto con el que se encontraba su esposa que pues desafortunadamente según lo que él manifiesta el sujeto se escabulle y golpea resulta golpeando a la señora Rosa con tan mala suerte de que el golpe fue tan contundente y fuerte de que le causa la muerte para el investigador Arevalo José Miguel Rodríguez ya había mentido en una primera versión era una persona sin credibilidad pero para cerrar el caso el patrullero investigó cuál fue la verdadera motivación de José Miguel para atacar brutalmente a Rosa la señora Rosa sí tenía una relación se pudo establecer se pudo tomar contacto con el señor que es un señor que se desempeña como guarda de seguridad en una empresa ese señor no manifiesta que pues sí efectivamente hace más de un año tenía contacto con la señora Rosa el móvil puede ser aquella frase que hemos conocido lastimosamente en Colombia si no eres para mí no eres para nadie efectivamente el señor José el esposo varias veces en repetidas ocasiones le había manifestado esa frase muy conocida que si no iba a volver con él que si no era para él no sería para nadie el patrullero Arevalo entregó a la fiscal Isabel Cristina León las pruebas técnicas y testimoniales que vinculaban a José Miguel Rodríguez como homicida de su esposa Rosa Iguavita ¿qué pruebas tiene la fiscalía en contra de José Miguel Rodríguez? hay labores investigativas hay interceptaciones hay entrevistas que conllevaron a que se solicitara la orden de captura y ya luego con la orden de captura se hace la imputación y da lugar para la medida de aseguramiento en noviembre el año 2017 fue acusado ante un juez de Villavicencio por el delito de homicidio agravado y la fiscalía pidió la pena máxima de 35 años de cárcel todo el tema es un tema apasional todo apunta a que fue el señor José Miguel quien le causó la muerte José Miguel decidió ratificar lo que había dicho cuando fue capturado y aceptó los cargos por los que lo estaban acusando ya no vamos a hacer todo el debate vamos a ir directo a una audiencia de individualización de la pena y lectura de fallo pero él apeló su decisión ante el tribunal de Villavicencio precisamente para buscar beneficios a su pena José Miguel Rodríguez espera que un juez establezca su sentencia en esta la cárcel de Villavicencio donde fue recluido después de la completa investigación que hizo su hijo el patrullero Yesir Rodríguez ¿Qué siente de haber capturado a José Miguel Rodríguez? Pues como investigador me siento satisfecho del de haber cumplido ¿Y como hijo qué me responderías? Como hijo es difícil es difícil porque es esa puerta la que me impide compartir con la única persona que me queda con la persona que también me arrebató la felicidad En resumen su mamá está en un cementerio y su papá en la cárcel Sí Sí son son dos posiciones muy fuertes Pese a que su padre les pidió perdón ni Yesid ni Edmina Albeiro el hermano mayor de la familia han podido perdonarlo por asesinar a su mamá Rosa Iguavit Que se pudre la verdad ¿Sí? La verdad porque independientemente es mi mamá mi mamá solo ayuda Sí y como la mía ninguna la verdad Y si él tiene que salir perdón como lo voy a decir si tiene que salir en un ataúd de allá de la cárcel que salga Pero él tiene que pagar con cárcel lo que le hizo a mi mamá Siempre he tratado de sobrellevar eso Pero mi hija me lo recuerda cada rato Siempre que mire una foto de mi mamá me dice papá ¿Por qué mi abuelita Rosa no está? Es la hora y fecha que yo no he podido decirle a ella Es muy difícil decirle no es que su abuelo fue quien mató a su abuelita fue el que le quitó esa oportunidad Y si siente que cuando Gabriela de cinco años crezca y puede entender lo que pasó él explicará que en el caso del homicidio de su abuela Rosa Iguavita él tuvo en su corazón el dolor de una víctima Pero nunca olvidó su mente fría de investigador ¡Gracias!